La quinta temporada de la Fórmula E está a punto de hacer vibrar a la Ciudad de México por cuarta ocasión y viene acompañada de la expectativa generada por tres rondas previas llenas de emoción. Pero hay más. La emoción de la Fórmula E no se quedará solo en la pista del autódromo hermano Rodríguez pues los fans podrán seguir la carrera desde sus casas a través del Canal 9 de Televisa a las 3 y 55 de la madrugada y Fox Sports 3 a las 3 y 30 de la tarde, CST. Esto es todo lo que ha pasado en las rondas anteriores de la temporada, el inicio de la quinta temporada vio a Antonio Félix de Acosta lograr por poco la victoria en Azdirillá, el portugués venció al actual campeón Gineric Bernier de Tecchita Formula E Team en las últimas vueltas para lograr una primera victoria en el campeonato de Fórmula E FIA a BB para BMW y Andretti Motorsport. El tercer lugar del podio fue ocupado por el belga Jerome D'Ambrosio de Mahindra Racing dejando fuera a André Loterer, compañero de equipo de Bernier. Marrakez fue el escenario para la segunda ronda de la temporada, donde Jerome D'Ambrosio logró el primer puesto tras una emocionante carrera en la que Gineric Bernier inició en el segundo lugar en la parrilla aunque después de un accidente que lo hizo derrapar cayó al décimo noveno lugar durante las primeras vueltas, el actual campeón luchó por recuperar el terreno perdido cerrando en quinto lugar. En un dramático final de carrera Samberg y Robin Frintz, ambos de Envisión Viri Inración, luchaban por el segundo cerrando. El paso a Alexander Sims quien se vio obligado a desviarse y provocó que su compañero de equipo Antonio Félix, da costa se impactara contra el muro de contención, dejándolo fuera de la carrera. La carrera terminó con Frintz y Verde en segundo y tercer lugar respectivamente, con Sims fuera del podio, en cuarto lugar. El abrasador Sol de Santiago, vio a Samberg conseguir el primer lugar en el podio, dejando en segundo a Pascal Berlein de Mahindra Racing. A pesar de los esfuerzos del alemán, por conseguir el primer lugar, Verde se mantuvo en control evitando perder su posición. Aún con Berlein activando el attack mode en los últimos minutos de la carrera. El compatriota de Berlein, Daniel Abete, de Audi Sport Abete Saeffler consiguió el tercer puesto del podio luego de que Alexander Sims fuera penalizado por provocar una colisión con Eduardo Mortara de Venturi y Formula E team quien a pesar de derrapar por el choque logró terminar en cuarto. Tras la tercera ronda de las series, Verde se convirtió en el primer piloto en ganar en cada una de las temporadas de Formula E y se ubica en la primera posición de la tabla. Tal vez podamos esperar que la quinta temporada sea su oportunidad de convertirse en campeón de Formula E Sin embargo, la temporada no ha sido fácil para todos los pilotos de los campeones de temporadas pasadas. Solo Jean-Éric Bernier ha alcanzado el podio a diferencia de Buemi, Ike y Di Grassi. Además, Santiago fue la primera carrera en que Bernier no ha conseguido un solo punto. Desde la cuarta temporada, ¿qué esperar del EPR-IX de la Ciudad de México? Con la llegada de la Formula E a la Ciudad de México por cuarta ocasión consecutiva, la capital mexicana se convierte en la segunda ciudad en albergar las series. Con tanta frecuencia además de París. Durante esta temporada, hemos visto como el Attack Mode se ha vuelto parte esencial. En la estrategia de los pilotos cambiando completamente el juego en las tres primeras rondas para su parada en la Ciudad de México, la zona de activación estará a la altura del Foro Sol, permitiendo que todos los fans puedan ver el modo de alta potencia en acción. Sin duda, esta temporada ha sido la más impredecible hasta el momento. Con ganadores distintos en cada ronda y novatos accediendo al podio, seguramente podemos esperar más sorpresas el próximo 16 de febrero en el Autódromo Hermano Rodríguez. ¡Gracias!